Mi madre previniendo el coco Lava frecuentemente las manos usando agua y jabón o gel antibacterial con alcohol Cubre nariz y boca al estornudar o tose Mi padre previniendo el coco ¿Cómo se enamoraron? Cuando vi por primera vez a tu padre, me enamoraron sus ojos y su valentía Mi viejo Pregunta para los hombres Si eres hombre, hazlo ¿Qué es lo primero que te fijas en una niña? Las tetas ¿Para ustedes el físico importa? Las tetas ¿Puede que les contestamos de que rápido o si nos tardemos un poquito? Las tetas ¿Cabello largo o cabello corto? Las tetas ¿Altas o chaparras? Las tetas ¿Mayores o menores? ¿Qué? Como mi madre se defiende de la delincuencia Alto ahí Robar está mal Mata el alma y la envenena Como mi viejo se defiende de la delincuencia Pues entonces que comienza una batalla sin cuartel Que los héroes de la tierra sepan que tienen que hacer Que las luces de mis manos me vayan a obedecer Comienza la batalla Ven y vencerme No esperes que este guerrero se rinda Mi madre borracha Mami me puedes dar 20 pesos para comprar marihuana Digo para comprar una coca cola Ahí está hijo Tome Y fíjate la calle antes de cruzar Me rompo el brazo Mi madre Mucha play Mi viejo Les digo a mis padres que tengo nuevas metas en la vida Mi madre Estoy muy orgullosa de ti hijo Yo te apoyaré Mi viejo Por que no me entiendas No me cuento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!